¿Quieres avivar el fuego? Échale candela, échale candela ¿Quieres avivar el fuego? Échale candela, échale candela No dejes que tu amor te apague, échale candela No dejes que tu amor te apague, échale candela Vamos a probar aquí Esperando para ver si nos repararon ciertas cosas que estaban mal en la vivienda Así chicos, pues he bajado a por esta cajita, no os voy a enseñar la parte frontal obviamente Porque viene la dirección y etcétera, etcétera Para la persona que la ha mandado, pero ahora os lo he enseñado abriéndolo, ¿vale? He quitado la pegatina y la he abierto ¿Vale? Doy las gracias cariño, luego te pongo tu nombre también al final Ay, ya sé lo que es para las nenas Madre mía, neni Yo sé que se va a comer esto Mirad lo que os ha mandado Andrea Chuches, mira bastoncillos de caramelo Cómo molan, pero es que creo que no hay mucha luz, ¿no? A ver, ¿así se ve mejor? Creo que sí, ¿no? Ay, nena, qué cosa más linda de cajita Qué caja más bonita, por Dios Ahora la abrimos, ¿eh, chiquis? Charo, no sé qué decirte, cariño mío, que te voy a comer directamente Ay, nena, mira Esto es para mis niñas también, para que lo compartan Es agua de colonia, mira, neni Qué chula, haz de toilette Para las peques, hay dos Para que las compartan Muchas gracias, mi niña Y este es el detallito que me ha regalado Que es que me dijo un día, dice Cuando estés en tu nueva casa te tengo que hacer un regalo Y me la ha mandado Espérate, qué bestia, sé si se abre por aquí Se ve burita, se ve bestia Ay, Dios mío, por favor Qué desastroso Ay, nena, creo que es para colgar las llaves o algo así, me parece a mí Esperaros que lo voy a abrir Para poner la foto Qué chulo, chiquis Es un marquito de fotos para ponerlo encima del salón ¿Veis? ¿Sabes dónde lo voy a poner? En la entrada de mi casa Voy a poner una foto mía Y otra de mis niños Eso es lo que voy a poner, chicos Es precioso, chiqui, de verdad Me encanta Me encanta Y la cajita voy a abrirla también, obviamente Mira qué cajita más mona Es un joyero, chicas Monísimo, pero monísimo, mira Va forradito por dentro, ¿ves? Para poner mis cositas en mi cuarto Qué chachi Qué chulo Por Dios Muchas gracias, mi niña, de verdad De verdad, de verdad, de verdad Luego he de grabar a las niñas comiendo esto Y les probaremos la colonia por la mañana Para echarles por la mañana para ir al cole De verdad Muchísimas gracias Y esto ya verás En cuanto hago unas fotos que estén chulas Las pongo ¿Vale? Tengo que mirar las medidas Son A ver 5, 7 Bueno, lo miraré a ver Y pondremos Daré la foto de este tamaño Que las puedo encargar según el tamaño que yo quiera Y ya está Y ponerlas Muchas gracias Que eres un sol, de verdad Te lo digo en serio No me esperaba esto, cariño mío Muchísimas gracias Es que no me pude resistir Me llegó el aviso ayer De que ya me había llegado Me avisaron por mensaje de texto De mi sucursal de correos Digo, ah, tengo que ir Tengo que ir a por el regalo Y hoy que tenía que bajar a hacer cosas Digo, mira, aprovecho Y bajo y lo hago todo Te pongo en los comentarios Un saludito de hoy va para ti, Charo Y este es el botecito de Colonia Media Cosa más mona Y huele muy rico, eh Huele muy parecido Al Leroy Chery Leroy Ese que se llamaba O algo así Huele Huele muy rico Ya, eso ha quedado Está chiquísimo No me voy a poner lo que falta Me voy a dejarlo En el canal Suscríbete Dale like si te ha gustado Este vídeo La campanita Para no perderte ningún vídeo Comparte si te ha gustado Mucho, mucho Este vídeo Nuestras redes sociales Están aquí abajo Del vídeo Una cartita Está en la descripción Del vídeo Gracias, cariñes Nos veremos en otro vídeo